Bien, en este vídeo vamos a empezar con lo que sería la realización física de la placa. Para obtener la placa física tenemos dos opciones. Tenemos la opción manual de crear nosotros la placa en casa con productos químicos para hacer primero mediante una insoladora para poder insolar la placa, después un revelado y después un atacado. Es decir, esto lo vamos a preparar en el KitKat para poder realizar ese proceso manual de creación de la placa. Y después tenemos el proceso automático, que sería preparar el KitKat para poder mandar los ficheros adecuados a una compañía que nos fabrique la placa físicamente. En este vídeo vamos a empezar explicando un poco cómo tenemos que preparar los ficheros para la realización manual. Pero antes de ello, lo que vamos a hacer es preparar en sí el diseño. El diseño que tenemos en pantalla, el que hemos hecho en los vídeos anteriores, no es adecuado para su realización manual. En el sentido de que tenemos dos caras. Las placas de doble cara son bastante más caras que las placas de simple cara, de cobre. Es decir, que tienen solamente cobre por una de las caras. Y lo que vamos a hacer es simplificar este diseño para poderlo fabricar de una forma cómoda manualmente. Bien, lo primero de todo, lo que vamos a hacer es eliminar este relleno de cobre. Y vamos a intentar pasar estas pistas que tenéis aquí en rojo, que están en la cara superior, pues vamos a intentar pasar las máximas posibles a la cara inferior, a la cara verde. Aquí tenéis, por ejemplo, una vía que conecta la cara superior, esta roja, con la inferior, la verde. Pero que si observamos el movimiento que estoy haciendo ahora mismo con el ratón, vemos que la pista esta verde se podría haber prolongado por aquí para conectar directamente a este pad sin necesidad de la vía. Bien, pues lo vamos a hacer. Vamos a seleccionar esta vía. La vamos a eliminar. Y vamos a eliminar también los trozos de conexión que no necesitamos. Fijaros que la línea blanca se va adaptando para indicarnos que todavía este extremo hace falta conectarlo aquí. Bien, pues lo vamos a hacer. Pinchamos aquí. Aseguraros que tenéis una rejilla adecuada. La misma con la que diseñasteis la placa. Si no os podéis tener problemas. Y vamos guiando el recorrido de la pista hasta alcanzar el pad adecuado. Vamos a ir sustituyendo las que se puedan. Esta, por ejemplo, pues tiene difícil encaje. Tendríamos que dar esta vuelta por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, para llegar hasta ahí. Es decir, que no lo vamos a hacer. Pero esta, la vuelta es relativamente corta y eso sí que lo podemos hacer. Pues vamos a seleccionar, escape para ir a la herramienta de selección. Vamos a borrar. Ahí ha quedado un pequeño, vamos a hacer zoom. Ahí ha quedado un pequeño segmento que vamos a borrar. Vale. Y aquí vuelve a quedar un pequeño segmento. Ahí no. Ahí. Y lo borramos. Y ahora lo que vamos a hacer es, pues, trazar una línea. Esta que hace un pequeño ahí recorrido. Esta pista verde. La vamos a poner a ras. Vamos a hacer un movimiento. Y la vamos a poner aquí. Vamos a quitar este extremo. Vamos a unir este pequeño trozo que nos queda por unir aquí. Ya lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es trazar en esa misma capa, la capa de cobre trasera, pues vamos a trazar una conexión. Vamos a ver. Vamos a utilizar justo el centro más o menos, que sería por aquí. Y vamos a ir guiando nuestra conexión para llegar a el pata adecuado. Bien, las siguientes líneas que tenemos que trazar, pues ya son un poco más complicadas. Es decir, hay que dar mucha vuelta para trazarlas. Pero tenemos una solución alternativa, que sería utilizar pequeños puentes en la cara superior. ¿Cómo realizamos esto? Bien, pues vamos a empezar, por ejemplo, por esta pista que vamos a eliminar. Y vamos a unir estas dos, pues, realizando el siguiente procedimiento. Empezamos en la cara inferior, desde aquí. Aquí vamos a trazar una vía, con la V. La dejamos aquí. Nos ponemos en la siguiente. Aquí ponemos otra vía. Y aquí unimos los paths. Fijaros que hemos reducido o hemos sustituido la pista que había superior por dos pistas cortas en la cara inferior y un pequeño puentecito que realizaremos mediante un cable en la cara superior. Fijaros que está en rojo. Es decir, este cable va por arriba. Hay una pega que es que la serigrafía sí que se solapa con este puentecito. Por lo tanto, tendríamos que mover esta referencia de dos a otra zona. Este de dos sí que se solapa con las pistas, estas verdes, pero ahí no hay problema porque las pistas verdes van por la parte inferior de la placa y de dos está la parte superior. Eso se ve muy claro. Pero si vamos a la vista 3D, fijaros que, bueno, esto sería la parte inferior, que de dos sí que aparece la cara superior y las pistas, vamos a ver, las pistas aparecen por la parte de abajo y por lo tanto no hay ningún problema. Bien, continuamos. Vamos a ver esta de aquí. Esta de aquí tenemos dos opciones. Tenemos la opción de ponerlo por la izquierda con un puente aquí o podemos ponerlo por la derecha. Yo voy a optar por la derecha porque parece que hay más hueco, así que vamos a ir a realizar un pequeño segmento aquí. Vamos a subir un poco para que el puente sea más corto. Yo creo que ahí estaría bien. Vamos a poner la vía aquí. Fijaros que hay que procurar que no invada el espacio de la huella del switch. En este caso, vamos a subir un poco. Los puentes siempre tienen que ser horizontales o verticales. Si lo dejamos ahí puede haber problemas. Vamos a subir un poco hasta ahí. Ahí parece que no. Y ahora vamos a acabar de realizar la conexión. Esta conexión que había aquí la podemos eliminar ya porque es superflua. Así que vamos a escape. Ponemos esto. Y al eliminar todo vemos que no ha aparecido ninguna línea porque la conexión se realiza mediante este trozo en verde, como veis aquí, en la cara inferior. Este trozo y este puente que hemos creado aquí. Y nos quedaría por solucionar esta zona de aquí. Que lo vamos a hacer también con un puente. Este puente es más simple que el anterior porque vamos a tener que evitar el cruce que se produciría por esta pista. Vale, pues nos vamos aquí, pinchamos aquí, aquí ponemos la vía. Aquí. Evitamos este... A pista en verde, gruesa. Y aquí tenemos el puente y la conexión establecida. Bien, para ver exactamente qué es lo que vamos a imprimir en el acetato de la parte superior de la placa, podemos desmarcar todo lo que no vamos a imprimir. Vamos a imprimir los bordes. Vamos a imprimir la cara de serigrafía, donde están las referencias de los componentes. Y vamos a imprimir la parte de cobre superior, que indica dónde establecemos los puentes. Es decir, esto sería lo que tendríamos que imprimir por la parte superior de la placa. Vamos a ver lo que tendríamos que imprimir por la parte inferior. Por la parte inferior, tendríamos que imprimir los límites de la placa, para poder ajustar después perfectamente el sándwich que vamos a hacer para obtener la placa. Vamos a imprimir la parte de las pistas, las pistas en la cara inferior, y vamos a imprimir la serigrafía para colocar el logotipo. Esto es lo que tendríamos que imprimir en la parte inferior de la placa. Bien, pues vamos a ello. Bien, vamos a empezar por obtener la cara superior. Para ello, ya sabéis que la cara superior la vamos a obtener a partir de tres capas. FQ, para los puentes que tenéis aquí. FSkills, para los límites de los componentes y la referencia. Y para los límites de la placa. Bien, nos vamos a archivo. Nos vamos a imprimir. Bien, y vamos a seleccionar las capas aquí en este cuadro de diálogo. Tendríamos que elegir la FQ, la capa de cobre superior, la capa de serigrafía superior y la de Ejekuts. Bien, aquí hay que imprimir de forma invertida. Bueno, el modo de salida va a ser monocromo. Las marcas de taladro, queremos un taladro real. Tenemos más opciones, como marca pequeña o sin marca de taladro, pero nosotros vamos a realizar la opción, o vamos a seleccionar la opción taladro real. Vamos a imprimir en invertida y esto lo hacemos para que... Esperad que esto se me ha movido. Aquí tenemos... A ver... Aquí estamos. Vamos a imprimir de forma invertida porque lo que queremos imprimir es la parte que está por detrás de la pantalla. ¿Por qué? Porque queremos que la tinta esté en contacto con la parte fotosensibilizada de la placa. De esta forma conseguimos que haya poca refracción de la luz y obtenemos la máxima precisión. Además tiene la ventaja de que cuando hagamos el sándwich la parte que queda externa no contiene tinta y por lo tanto es más difícil que... pues se deteriore. Así que vamos a imprimir de forma invertida. Vamos a tener que seleccionar también todas las capas en una simple página para que nos imprima las tres capas una encima de la otra. La escala 1.1 evidentemente y le damos a imprimir. Al darle a imprimir aquí en el sistema operativo en Linux, en Guntu vamos a imprimir a un archivo y tenemos tres opciones de salida. Formato de salida lo vamos a poner en SVG. En SVG es un formato de salida vectorial que nos permite después asignarle la resolución que nosotros queramos. Vamos a imprimir. Dice que ya existe un archivo llamado salida SVG. ¿Quiere reemplazarlo? Bueno, vamos a darle otro nombre. Vamos a poner en lugar de salida vamos a poner cara sub y le damos a Enter. Cara superior, imprimir. Bien, voy a hacerlo otra vez porque no me he fijado exactamente en qué lugar lo guarda en documentos. Vale, pues nada, cancelamos. Y ahora tenemos que abrir un programa de manipulación de imágenes por ejemplo, el GIM en el que vamos a abrir ese fichero que estará en documentos debe ser el último este lo tenemos aquí y lo abrimos. Bien, aquí vamos a darle una resolución suficientemente grande como para que después la impresión en una impresora de inyección de tinta sea buena. Si le ponemos 90, 90 píxeles por pulgada es una buena resolución para la pantalla pero no es una resolución adecuada para impresión y por lo tanto vamos a aumentarla a 600 y le damos a Aceptar. Fijaros que se nos importa si nosotros ampliamos por ejemplo 8 veces un zoom de 8 veces y nos vamos por aquí hasta buscar bueno, aquí igual le he dado demasiado vamos a ponerlo en 100 vamos a buscar veis que la calidad es muy buena si todavía aumentamos por ejemplo a 400 veis que el píxel es muy pequeño y esta calidad en impresión es aceptable podríamos haber aumentado y en lugar de 600 ponerle 1200 pero yo creo que con 600 pues la resolución es más que suficiente para nosotros bien ¿cuáles son los procedimientos que tenemos que hacer a continuación? bien, pues vamos a trabajar con un zoom pequeño para que lo veáis quizá más pequeño todavía ahí y lo que vamos a hacer es colocar este este diseño en la parte superior de la hoja para eso lo primero que tenemos que hacer es primero aplanar la imagen de esta forma lo que vamos a conseguir es eliminar la transparencia vamos a seleccionar con un recuadro la zona que nos interesa en este caso esta de aquí y la vamos a cortar y la vamos a pegar de esta forma nos va a permitir mover esa zona a la parte superior de la hoja y veis que aparece el cursor en un ancla y la anclamos y efectivamente ya tenemos colocado la serigrafía en la parte superior izquierda de nuestro acetato vamos con la siguiente la siguiente sería imprimir la cara de inferior que tenemos que elegir la cara inferior de cobre la serigrafía en donde viene el logo la serigrafía inferior y también los límites es decir también tres capas aquí no marcamos imprimida digo invertida porque va a ser exactamente lo que queremos imprimir va a ser directo uno uno vale imprimimos imprimimos también en un archivo también en formato svg pero ahora en lugar de cara superior pues le ponemos cara inferior y le damos a imprimir bien ya lo tenemos nos vamos a el GIM el programa GIM y ahora abrimos la cara inferior le damos también 600 píxeles por pulgada vamos a aceptar y nos lo coloca aquí bien pero ahora lo tenemos que ahora da lo mismo aplanar o no la imagen porque lo vamos a cortar y pegar aquí por lo tanto lo que vamos a hacer es hacer esto con un recuadro le decimos cortar veis que por el fondo hay una transparencia nos da lo mismo en este caso porque nos vamos a ir al otro documento y editar pegar nos lo pega aquí pero podemos coger esta herramienta la herramienta de mover y moverlo hasta colocarlo cerca de el otro diseño si ampliamos el zoom vamos a colocarnos en la parte superior de la hoja ahí estamos vamos a ponernos en un zoom por ejemplo de 100 vamos para acá vamos para arriba veis que ha aparecido con una alta calidad porque hemos dado 600 ha aparecido nuestro diseño bien después el siguiente procedimiento que tenemos que hacer es imprimirlo para imprimirlo simplemente le damos a archivo imprimir ahora ya utilizamos la impresora evidentemente y ahora lo que tenemos que hacer en configuración de página podemos utilizar la que nosotros queramos en ajuste de página o ajuste de la imagen hay que tener en cuenta que esto no nos ha variado la resolución x y la y sean de 600 aproximadamente si ponéis ignorar márgenes de la página fijaros que la resolución cambia vale es decir que lo que tenemos que hacer es imprimirlo sin márgenes ignorando los márgenes de la página si no la resolución cambia y tenemos que volverla a colocar nosotros en el valor adecuado eso hay que tener la precaución de mirarlo antes de imprimir si no la impresión os saldrá realmente mal y ya sería cuestión de imprimir yo lo voy a hacer vosotros no vais a ver el resultado pero si habéis seguido los consejos y sobre todo en ajustes de imagen habéis comprobado que la resolución no os ha cambiado pues funcionará perfectamente vale y con esto damos por finalizado el el vídeo dedicado a la fabricación manual actual Gracias.